Por lo general las mejores historias suelen tener una narración precisa y vívida. No les basta con decir Entonces el monstruo se comió al protagonista. No, sino que te describen a la bestia, a su imponencia y las emociones de la víctima, procurando que cada palabra guarde un impacto tal que hasta te sientas el protagonista mismo. También procuran no describir un suceso importante a secas, sino que te dan los datos necesarios para que tú mismo deduzcas lo que sucede. Ejemplo, no te contarían algo como Entonces le dieron un plomazo al secuestrado y se murió. No, sino te dirían algo como Y las mil súplicas de aquel hombre a sus captores se silenciaron al instante del impacto, cuyo sonido alcanzó hasta el horizonte de aquel bosque. O algo así. Esto se hace para mantener atento al lector en todo momento, pues como mencionó el escritor Marcelo Di Marco, la clave para ser aburrido es contarlo todo. Ojalá el autor lo hubiera sabido. Que los aliens engañaron a toda la población. Bueno, el prota literal dice Oh, nos han engañado a todos Que un monstruo ataca al prota. Bueno Y entonces el monstruo empezó a golpearme La narración causa un muy poco impacto por sí sola, solo describe, pero sin añadir impacto a lo que ocurre, y llega a ser tan sobreexplicativa que me recordó un poco a una que epigenérica.